¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Me alegro un montón! Para los que me conocen, suscríbete. Para los que no me conocen, también me llaman. ¿Para qué mierda me va a cambiar el nombre? ¿No? Bien. Hoy estamos acá con un nuevo juego en donde vamos a estar jugando a Wanna Beat The Kai, pero no exactamente ese juego, sino que vamos a estar jugando a Wanna Beat The Luigi. Y bueno, es un juego muy troll, que te hace calentar, que te hace morir a cada segundo, te hace enojar, te hace poner furia, te hace enojar y cosas así, ¿no? Pero bueno, es un juego de yayo y error, para aquellos que no lo conocen. Pero bueno, he visto por ahí, y nada, la verdad es que es un juego donde, nada, o sea, es un juego muy troll, pero bueno, y nada, me dieron ganas a jugar juegos difíciles. Y bueno, hoy vamos a empezar con un juego más o menos que llama un poquito la atención, ¿no? O sea, había como 20, 30 a Wanna Beat The Kai, pero obviamente que descargué un par más o menos, pero no lo va a estar jugando a no ser que lo grabe. Pero vamos a estar jugando a uno de ellos, cuando terminemos, si a ustedes les gusta, empezamos otro a Wanna Beat The Kai y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, el 10 también, a ver, para. Vale, con este salta, vale, perfecto. Este es el chest point, ¿no? Y bueno, traspasa cosas o no, vale. Nada, o sea, disculpa que se ve medio, bueno, ustedes lo van a ver bien grande, pero yo lo estoy viendo chiquito, la pantalla, ¿no? Pero bueno, a ver, vale, perfecto. Vale, bien. Es un juego medio difícil, ¿ok? Hay que tener siempre... Vale, vale, vale. Este es el creador del juego, de Luigi Kids, ¿ok? A ver. Vale, perfecto. Vamos, agarremos ahí. Vale, perfecto, intentemos. Y ahora. No quiero agarrar de vuelta eso, a ver. Vámonos. Vamos. No, mierda. Ah. Vale, perfecto. A ver, ¿cómo tenemos que ser acá? Vale, tenemos que... Me imagino que tenemos que bajar... Vale, igual tenemos el chest point ahí, así que... Vale. ¿Cuánto? Bueno, bueno, bueno. Mierda. A ver. Joder. A ver. A ver. A ver, quiero... Ahí. Vale, perfecto. Vale, ya empezamos, ¿eh? Espera, quiero ver si anda con el Justin. Quiero ver si anda con el Justin. No. A ver, parece no anda con el ninguno. Con Justin. Lamentablemente no anda con Justin. Así que voy a tener que jugar con teclado. Vale, perfecto. Uy, casi. Casi, casi. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y ahora. A ver. Intentémoslo. Joder. Vale, perfecto, perfecto. Ah. Bien. Perfecto. Muy bien. Es un juego difícil, ¿ok? Vale. Es la primera vez que juego a esto. Obviamente que me tengo que acostumbrar con los controles. Y además estoy frío, así que no pasa ni nada. Vale, bien. Me equivoco el botón. A ver, para. Con la Z salta, vale. Con la Z salta y con la X dispara. Vale, perfecto. Joder, tío. O sea. La caseta es media, 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 eh. Media, hija de su madre, ¿no? A ver. Uf. Uf. Uy, no. Pegué doble salto, ¿no? Vale, perfecto. Intentemos. Uy. Está buena la música. Está buena la música de la muerte. Intentemos no morir mierda. Vale. Vamos. Joder. A ver. Intentemos una vez más. Uf. Está jodido, está jodido. Pero. Supuestamente ese venía a ser Luigi. Supuestamente. Pero bueno. Uf. Vamos. Vale, perfecto. Agarramos checkpoint. Perfecto. Atención. Este juego. No lo voy a estar subiendo así. Mucho. Ah, mirá. Es baja el coso. Vale. Creo que lo tengo que hacer rápido. Lo tengo que hacerlo rápido. Vale. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy sencillo, eh. Hasta ahora, muy sencillo. ¿Y ahora? ¿Para arriba? Uy. 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 Señores. 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 Bowser. Bowser. Uh. Vale, señores. Señores. Tengo que pegar contra Bowser. A ver. Ay. Uh. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Lo que iba a decir. Este juego. No lo voy a hacer tan largo. Porque la verdad que es muy frustrante. Pero lo voy a hacer más o menos unos 10 minutos. 15 minutos. Más o menos. Mucho menos de 20 minutos. Por el hecho de que este juego es difícil y no quiero estresarme. ¿Me entiendes? Vale. No sé si lo tengo que matar o paz. O es que vale agarrar lo que está. Vale. Lo tengo que matar. Perfecto. Mundo 2. Vale. Perfecto. No sé por qué se salió. Ahí. Ahí. Vale. Perfecto. A ver. Vamos. Ahí está. A ver. Esta se ve media chunga. ¿Eh? A ver. Me equivoco de botón, boludo. A ver. bien 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 vamos a ver tengo que ir por allá no ah vale tengo que agarrar esos que está ahí abajo como la chave no vale no esa música de mario bros dios mío a ver vale bien y ahora como salgo de acá buena pregunta como hago hoy es que me gusta la música me muero lo puede quererlo vale es difícil vale bien 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 vamos a agarrar chest point vale perfecto vale tengo que saltar en un momento adecuado vale perfecto perfecto y acá también me imagino vale bien no estoy ahí arriba vale perfecto muy bien tenemos estos chest point vale perfecto muy bien vale es difícil el juego eh es difícil la verdad que yo no creo que me frustre en este juego eh la verdad que no creo frustrarme vale vale si le apretó una sola vez salta poquito si lo mantengo apretado salta alto vale perfecto eso es bueno saberlo JOOHHHHtered Guy Por que peluto… A ver intentamos una vez más vale Perfecto 11 Bien 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 ahí bajamos con conjunto perfecto Si a ustedes les gusta este vídeo por favor apóyanlo con un groups porque me imagino que más adelante va a ser mucho más difícil no sé si el largo o corto pero bueno intentemos de que sea largo ¿no? a ver, el juego no, no el video, a ver, vale tengo que dar pega la vuelta, vale, perfecto, vale, bien vale, obviamente tengo que esperar a que llegue, porque si no, vale, bien, perfecto, perfecto y ahora, un chest bomb, perfecto, a ver, hasta ahora parece muy fácil, eh, o tengo buenas manos, no lo sé, mierda, eh, que me equivoco a botón, boludo, me tengo que acostumbrar, uy, está, está jod-, uuuh, está difícil, eh, está, mierda, está, está jodido, eh, joder, oh, estaba ahí, estaba ahí, bueno, vale, intentamos, uh, ay, está difícil, eh, uh, salta muy alto, que pelutudo, ay, dios mío, a ver, intentemos, vamos, vamos que podemos, tranquilo, claro, claro, por favor, quédate tranquilo, ok, claro, por favor, tú lo, tú puedes, yo confío en vos, vos podés, a ver, tú puedes rendirse, no es una opción, vale, perfecto, no estoy estresado, estoy tranquilo, estoy tranquilo, tranquilo, estoy relajado, porque soy consciente, soy consciente, que hemos empezado recién a jugar, y otra, que lo que se va a venir más adelante, de seguro que es más difícil, porque como todos los juegos que cada vez se va poniendo más difícil, así que, bueno, vale, tenemos un chest bomb, así que esto va a bajar, esto también, y ahora, vale, eh, intentemos hacerlo una vez más, a ver, vamos, eh, tengo que saltar rápido ahí, vale, tengo que saltar rápido, porque si no, vale, perfecto, 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 ahí está Luigi, ¿me matará o no me matará? vamos a ver el campeonato de vida, ¿no? ah, vale, vale, perfecto, perfecto, muchas gracias, no sé, no sé qué hace Luigi, pero bueno, no pasa nada, vale, eh, no me voy a poder trepar, no, no me voy a poder trepar, así que tengo que venir por aquí, ¡ay! vale, tengo que saltar de momento, ya va, vale, podemos grabarlo acá, ahí, vale, perfecto, perfecto, huya, 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 ¿cómo hago eso? mmm, interesante, vale, bien, 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 Gerónimo, uy, casi, eh, veo más que había un yepo, y ahora tengo que ir a la izquierda de poquito, y ahora, joder, 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 tío, o sea, que me estás, ah, vale, huya, 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 vale, perfecto, ah, vale, tengo que volver para arriba, vale, perfecto, joder, vamos, me equivoco a botón, boludo, me equivoco a botón, uy, hace mal me desperté el ojo, boludo, veo borros ahora, vale, uff, vamos, con la zeta salta, vale, intentémoslo, vamos, una vez más, vale, perfecto, pero, ah, dios mío, vamos, que podemos, podemos, claro, tú, puedes morir nuevamente, clark, a ver, intentemos nuevamente, joder, vale, bien, ay, boludo, vamos a tratar de calmarnos, ok, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, a ver, vamos a calmarnos, a ver, joder, joder, oh, dios mío, tomatelo con calma, ok, tomatelo con calma, no te precipites, no te precipites, calmate, please, tú puedes, yo confío en vos, acuérdate, rendirse no es una opción, a ver, intento, ah, vale, como me encantaría tener un chepo en la cara, la puta madre, a ver, intentemos una vez más, vamos, bueno, por lo menos el zapato lo hago rápido, pero, esta parte está jodida, eh, vamos está difícil esta cosa intentamos una vez más ¿dónde estoy? estoy muerto vamos tranquilo, tranquilo, tranquilo pero vuelvo a que me está contando joder vamos bien vale, vamos esta parte tiene que ser jodidamente jodido me imagino no lo sé pero el juego es así así que mira no tengo que pegar tengo que saltar y pegar vale, perfecto ya entendí ya entendí te tengo jodido mío como voy a morir soy un pelotudo a ver intentemos no me hizo el doble salto no me hizo el doble salto ¿puedes creerlo? no me hizo el doble salto no me hace el doble salto ¿qué onda? a ver, para no, bueno si me hace el doble salto ¿por qué no me...? ¿por qué ahí en ese momento no me hace el doble salto? no me hace el doble salto a ver no me hace el doble... mierda ¿cómo quiere que pase si el juego está roto? o sea estoy apretando estoy apretando estoy apretando para que haga el doble salto para poder pasarlo ahí está perfecto perfecto ay no ay no con lo que me costó pasar estas partecitas vale por lo menos ya lo vamos me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta cuando ah perfecto muy bien muy bien muy bien ahora nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos como un campeón vale perfecto vamos arriba perfecto vamos nosotros podemos no hizo el doble salto no 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 hizo el doble salto no hizo el doble salto pero bueno a ver vamos a intentar vamos a intentar hacer esta cosa ok vamos a subir para arriba vamos a ir tranquilamente para arriba vale perfecto perfecto muy bien muy bien fue todo fácil pero bueno creo que lo podemos dejar hasta acá no vale ahí está la llave vamos a pasar las puertas ok vamos a pasar las puertas porque esta parte no creo que sea tan difícil obviamente que es es una parte jodida vamos a intentarlo mierda vamos vamos joder ya empezamos a morir vamos ay perfecto tranquilo 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 te digo boludo pero vos me estás tomando el pelo o no a ver sos boludo o hiciste un curso hice un curso y salí primero uy mierda a ver vamos intentamos hacerlo nuevamente ok joder es una mierda este juego que me mandó a mí jugar este juego de mierda a ver joder encima dije que había uff vamos vamos intentémoslo un poquito más no 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 puede ser no puede ser boludo no puede ser ya van 18 minutos del video boludo no puede ser joder porque me cuesta ahí hay algo raro ahí mierda hay algo raro porque que muera siempre ahí es sospechoso vale perfecto muy bien muy bien vamos a grabar acá por la duda si abajo no hay vale bien uy menos mal que lo grabé boludo menos mal que lo grabé menos mal que lo grabé boludo porque me lo veía venir boludo o sea menos mal que lo grabé uff dios mio ja que tengo que agarrar la llave en serio ay no tengo que agarrar la vuelta la llave no boludo porque tengo que agarrar la vuelta la llave ay no tengo que hacer todo esto de nuevo en serio pero bueno lo dejamos mierda lo dejamos hasta acá espero que te haya gustado nada lo voy a estar jugando solo esta partecita porque tengo que hacer todo el recorrido de nuevo y voy a llegar más o menos arriba y nada antes de agarrar la llave ahí voy a empezar a grabar pero bueno nada no voy a estar grabando de vuelta todo este proceso porque ya lo vimos en este video ¿no? además es un proceso largo tengo que ir a la izquierda pero tengo que bajar ahí no es un quilombo pero bueno lo dejamos acá si te gustó por favor dale un pulgar arriba si querés que continúe con esta serie de A1XB de Luigi y bueno nada compártelo con tus amigos con tus amigos y nada dejame tu comentario por favor si nada si te gusta el video si querés que lo continúe y nada si veo que este juego tiene apoyo voy a continuar con este juego ¿no? si veo que tiene apoyo más o menos lo voy a estar subiendo más o menos diario o cada dos días más o menos y nada o sea voy a estar subiendo videos todos los días pero al día que voy a subir tres videos por día o dos videos por día dependiendo la facilidad ¿no? no es tan fácil de hacer los videos ni tampoco procesarlo o todas esas cosas si subilo dentro de todo y nada te mando un beso y un abrazo grande por favor apoyó a Google si querés que continúe con este juego a ver hasta donde llega mi ira ¿no? pero bueno es nada y si veo que a ustedes este le gusta todo terminamos esta serie de I wanna beat de Luigi y vamos a jugar a otro I wanna beat the guy ¿no? hay un montón pero bueno te mando un beso y un abrazo muy grande y nada acá te voy a dejar un video que tal vez no hayas visto y acá te voy a dejar el logo del canal para que te suscribas y no te pierdas ningún contenido dale a la campanita para enterarte de cada video nuevo que suba cada día y bueno te mando un beso y nos vemos en el próximo video bye bye